El Panteón Santa Pabla 150 años después de haberse fundado el Panteón Santa Pabla, los guanajuatenses siguen sepultando aquí a sus muertos, aún sabiendo que los cuerpos terminen convertidos en momias. Este es el Panteón de donde vienen las momias. De aquí surgen los cuerpos al ser guardados en su osario, que ahora es el Museo de las Momias. A partir de 1866 se guarda la primera momia y en este año ya cumple 139. De aquí salieron las 109 que hoy se exhiben en el museo. Muchas más se han vuelto a enterrar al descubrir la familia que los cuerpos estaban momificados. Siguen saliendo, pero ahora es porque se da cuenta, porque sacan el cuerpo, porque va a entrar uno nuevo, un familiar nuevo. Entonces se guarda en el mismo féretro y se guarda. El Panteón abre tumbas viejas o criptas cuando la familia no paga la perpetuidad de las mismas. Si el cuerpo está momificado, esperan varios años a que sea reclamado. De no ser así, queda en poder del museo para su exhibición. Termina el museo, pero tenemos que esperar un tiempo. Es como la momia más reciente que tenemos ahorita en exhibición a partir del 20 de octubre. Tuvo que esperar mínimo seis años más para poder pasar a ser parte del museo. Ángel García lleva ocho años como panteonero en este lugar y le ha tocado sacar varias momias. Casi la mayoría se encuentra en la momificación de la momia en caja de madera. ¿No les da miedo? Pues miedo no, porque ya está uno acostumbrado a este trabajo. Dice don Ángel que los ataúdes metálicos no permiten que los cuerpos se momifiquen, porque crean humedad y no tienen orificios. Y cada vez la gente los usa más para enterrar a sus muertos. Esto podría representar que con el tiempo sean menos las momias que surjan de tierras guanajuatenses. Pedro Ultreras, Telemundo.